El proyecto de hoy es una jardinera y es especial para terrazas y balcones. Como ven, los maceteros en el cajón van sobrepuestos, lo cual es muy útil porque alivian el peso y en la parte de abajo deja un espacio para almacenaje. Hacia arriba tenemos un entramado, perfecto filtrador de luz, un separador de ambientes y también nos sirve para colgar macetas. Para trabajar vamos a separar la jardinera en dos módulos, cajón y trillage. Primero nos ocupamos del frente y la trasera, uniendo las tablas de 1 por 6 pulgadas con las patas de 1 por 2. Un dato importante es que todas las tablas de 1 por 6 en los extremos van a tener un corte en 45 grados para las uniones. Las patas deben sobresalir 2 centímetros hacia abajo para distanciar la jardinera del piso. Hacemos lo mismo con los costados, pero esta vez llevará un listón en el centro. Para hacer el trillage vamos a unir estos listones de 2 por 2, que son 3, con las tablas de 1 por 6. Vamos a dejar una separación entre cada tabla de 7 centímetros. Es una medida amplia para que puedan funcionar perfectamente como colgadores de macetero. La idea es ir cambiando las especies para tener siempre flores de temporada. Recuerde que este proyecto está en hum.cl, con los planos y todos los detalles para que lo haga en su casa y lo comparta con todos sus amigos en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.